Así es, efectivamente, saludos y buenos días. Mucha gente quiere mucho sus camas viejas, sus colchones. ¿Por qué no los tiran después de años? Porque en ellos ya los amoldaron, ya los suavizaron, ya se revolcaron en ellos, ya les dieron buen uso. Y mucha gente no los quiere tirar porque esos colchones ya están suavecitos. Entonces, para el lado que te caries, das vueltas, das otra vuelta y andas a gusto. Y los colchones nuevos, por buenos que sean, por buena calidad que tengan, de todos modos los tienes que amoldar para que tu cuerpo se acostumbre. Entonces, por eso mucha gente no deja sus colchones viejos. Igual los zapatos nuevos. Cuando traes zapatos nuevos, batallas para acomodarlos. Mucha gente hasta los remoja, y más si son zapatos de trabajo. Tienes que usarlos varios días para que los zapatos se acomoden. Por eso mucha gente usa los mismos zapatos. Yo así soy también. Yo les doy hasta que se acaban los zapatos. Y cuando voy a estrenar zapatos nuevos para el trabajo, me los pongo por un día así, por días, así hasta que se van acomodando. Entonces sí, porque llega el día que se ocupan otros zapatos. Pero yo así soy también. Mis zapatos viejitos hasta que se acaben. Y poco a poco voy ablandando a los demás. Los que ya voy a usar a la siguiente vez. Para no cansarme tanto y para andar cómodo. Igual la ropa. Mucha gente nos ven con la misma ropa. Yo casi siempre andaré con la misma ropa. Porque ando a gusto, ando cómodo. Y mucha gente a veces también no le alcanza. Para una cama, para ropa y para unos zapatos. También esa es otra. Pero yo ando a gusto con mi ropa. Aunque sea la misma todo el tiempo. Con mis zapatos hasta que se me andan saliendo los dedos. Bueno mi raza, les mando un saludo desde California. Cuídense hasta donde se vea la señal. Costa Rica, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala. Y ciudades que voy cruzando. Y vámonos hasta México también. Y todo Estados Unidos, saludos y bendiciones mi raza. Hay que seguir trabajando. Saludos.